... Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a la edición de hoy viernes 7 de mayo... ...de los servicios informativos del Grupo Radio Televisión Tarifa... ...comenzamos y lo hacemos como cada día ofreciéndoles un breve aperitivo de los temas destacados en los titulares. La diputada de Juventud María Naval ha estado hoy en Tarifa para establecer líneas de actuación conjunta... ...con la concejala tarifeña del mismo área, Sonia Blanco. Trabajar en la educación y formación ha sido el aspecto más señalado por esta responsable política. El Hogar del Pensionista celebra las Cruces de Mayo con la instalación de una barra... ...y con actuaciones musicales en el patio del centro. Estarán todo el fin de semana con un horario amplio y ofreciendo fiesta también por la noche. José Manuel Baca, Juan Antonio Notario y Alejandro Meléndez integran las juventudes socialistas constituidas el pasado viernes. Los tres tarifeños de 23 años aspiran a fomentar la participación de la población en la vida política. La diputada provincial de Participación Ciudadana y Juventud, María Naval, ha estado hoy en Tarifa y ha mantenido una reunión con el Gobierno local. Proyectos puntuales de formación y talleres para jóvenes han sido las líneas negociadas con la concejala de Participación Ciudadana, Sonia Blanco. María Nadal ha estado hoy en Tarifa para hablar sobre proyectos formativos de la juventud y también sobre Participación Ciudadana. La joven diputada socialista se ha dirigido especialmente a la concejala Sonia Blanco. Esta última le ha trasladado su proyecto general en el que la participación ciudadana se traduce en el fomento de asociaciones y en el desarrollo de talleres de formación. Hoy precisamente vamos a solicitarle algunos proyectos, todo relacionado con el tema de asociaciones, participación ciudadana y la juventud que está relacionada porque la mayoría de las asociaciones que tenemos aquí en Tarifa son juveniles. Aunque ya hemos visto cuando hemos hecho el registro a través de la dinamizadora que tenemos barbaridad de asociaciones a las que nunca pensaríamos que existían. Pero bueno, como la mayoría son juveniles, pues la inquietud de ellos evidentemente es formarse y de cara al futuro tener un trabajo, una guía, algo a donde poder agarrarse. Por su parte, la diputada provincial tiene claro que Tarifa comparte su situación con los de otros municipios costeros. Una situación distinta a la que se da en localidades de la sierra donde la población joven escasea y además suele emigrar. Pero aquí en concreto traemos muchísimas actividades desde el área de juventud que la llevamos a participación ciudadana, la llevamos a cooperación internacional para que el joven se vaya viendo reflejado en todos esos ámbitos. Condactar con la juventud y con sus intereses actuales no es fácil. La educación general a veces no responde a las expectativas de este sector de la población. Son momentos muy difíciles y todas las áreas se ven muy afectadas, sobre todo en el área de juventud. En el área de juventud nos encontramos un problema, que al joven hay que darle algo para que lo motive y eso es un doble trabajo. En muchas ocasiones impartimos talleres que tenemos que doblegarnos en captación del joven. Tenemos que hacer una labor de muy lleno en los centros educativos, haciéndoles entender que es importante que se acerquen porque puede ser de provecho para ellos. Intentamos en la formación que damos de ocio y también formación, vamos ligando lo que es el ocio, pero también la formación. En el área de juventud también me gustaría aprovechar este medio para decir que desde Diputación llevamos también una formación muy importante dentro del centro penitenciario de Puerto II. Y ahí nos encontramos jóvenes de toda la provincia, no solamente del Puerto Santa María, que es donde se encuentra integrada lo que es el centro penitenciario. Nos encontramos también con jóvenes que vienen desgraciadamente, o sea, afortunadamente, de este municipio, por problemáticas de hoy día, que quizás la gente joven mueve sin ser consciente del peligro que conlleva. Y también es donde la Diputación se está volcando mucho. Intentamos que esos jóvenes que ahora mismo están en ese centro penitenciario, cuando vuelvan a sus poblaciones, vuelvan con una formación. Por ello también estamos dando formación con una titulación que la Junta de Andalucía le da homologada, para que ellos cuando vuelvan a sus municipios puedan seguir en formación, sobre todo en temas de informática, porque son niños muy jóvenes de 18 a 22 años. Y eso también, aunque sea en el centro penitenciario, también es una forma de trabajar con los municipios, porque es un problema de lleno que nos estamos encontrando hoy. Y sobre todo en zonas de costa, porque es donde más llega el tráfico de influencia de drogas y creemos desde la Diputación que tenemos que apaliar esa problemática. El encuentro de hoy ha sido una toma de contacto entre responsables de las mismas áreas, para establecer proyectos y políticas de trabajo común. Atención los trabajadores autónomos que ahora estén desempleados, porque hay ayudas económicas y subvenciones que pueden tramitarse frente al SAE y a la Consejería de Empleo. La intención es la de volver a promover iniciativas empresariales entre personal con experiencia. Los autónomos que se encuentren en alta, con anterioridad al 15 de mayo y acrediten situación legal de desempleo, tienen ahora posibilidad de solicitar ayudas económicas y subvenciones. Emanan de la Consejería de Empleo de las Juntas de Andalucía y del Servicio Andaluz de Empleo, y pretenden ocupar a aquellos autónomos que quieran iniciar ahora empresas en sectores especialmente necesarios actualmente. Se considerarán así preferentes las actividades económicas relacionadas con la dependencia y con los servicios destinados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También las encuadradas en ocio, recreo y cultura, y aquellas relativas a la protección del medio ambiente, el tratamiento de residuos y las energías limpias. Las actividades relacionadas con la asistencia a las nuevas tecnologías de la información y a la rehabilitación y adaptación de viviendas y espacios públicos también son susceptibles de recibir este tipo de ayudas. En definitiva, las solicitudes podrán presentarse hasta el día 15 de junio en las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo. En la Delegación Municipal de Fomento se tiene toda la información al respecto y se ofrece ayuda a la tramitación. Toma de conciencia y más investigación es lo que va a reclamar la Asociación Tarifeña de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica el próximo lunes en Sevilla con motivo del Día de Esta Enfermedad. El colectivo pide a la población afectada y familiares que se solidaricen con una movilización que quiere llamar la atención de las autoridades sanitarias y la comunidad científica. Todavía quedan plazas libres en el autobús que saldrá desde Tarifa en dirección a Sevilla. En realidad, el Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica se celebra el 12 de mayo, fecha en la que la Confederación Nacional de Asociaciones de Fibromialgia pretende reunir a miles de afectados ante las puertas del Ministerio Central de Sanidad en petición de más investigación sobre la enfermedad. Pero ya desde antes, las asociaciones repartidas por toda Andalucía dentro de la Federación Regional ALBA Andalucía se darán cita en Sevilla para reclamar en el Centro Administrativo de la región otro tanto de lo mismo. Será el próximo lunes 10 de mayo en la céntrica calle de la Campana. Desde las 10 horas de la mañana y hasta las 4 de la tarde permanecerá activa en el centro de Sevilla una campaña de información en marcha que, asistida por médicos, pretende informar y sensibilizar a pie de calles sobre estas enfermedades poco conocidas. En Sevilla estarán también las asocias de AFITA. El colectivo local de enfermos de fibromialgia quiere así contribuir con su presencia a la movilización programada en toda Andalucía. A las 7 de la mañana del lunes 10 de mayo un autobús partirán de la estación de autobuses con rumbo a Sevilla. Todavía quedan plazas libres para los afectados o familiares que quieran sumarse a esta jornada reivindicativa. Las Cruces de Mayo también se celebran en Tarifa desde hace un tiempo. Este año el Hogar del Pensionista ha optado por organizar esta festividad. Desde hoy mismo se ha podido disfrutar de un ambiente musical agradable y de una barra con precios módicos. Estarán todo el fin de semana a lo largo de todo el día. En ocasiones anteriores fueron las propias hermandades y cofradías tarifeñas las que optaron por este tipo de celebración propias del mes de mayo. Este año el Hogar del Pensionista ha optado por ello creando ambiente festivo. Una cruz de flores luce así de bien en el patio del edificio y allí mismo se esperan las actuaciones musicales. En la jornada de hoy se ha comenzado pero estarán todo el fin de semana, mañana sábado y también el domingo a lo largo de todo el día. Desde esa noche habrá fiesta, también en la noche de mañana sábado. En la barra del Hogar del Pensionista se cuenta con consumiciones económicas. Se espera que el público asista y contribuya así a crear buena atmósfera y a consolidar una fiesta como las Cruces de Mayo.